Música Eres un gatito raro, eres un gatito raro Porque es un lugar que me convocan Y tiene un autito caro, y tiene un autito caro Y a las gatitas pasamos a morar No tiene miedo de jugar con las mujeres Porque es un especialista de las mentiras y placeres Música Música Me dicen el gato blanco, me dicen el gato blanco Y a las gatitas no vuelve loca Música Él anda un poquito blanco, él anda un poquito blanco Porque de noche sale de coca Música Él es un gatito raro, él es un gatito raro Porque le gusta el carne con coca Música Y tiene un autito caro, y tiene un autito caro Y a las gatitas las amontona Música 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 Porque es un especialista de las mentiras y placeres Música Música Que no le importa si es casada, si es soltera Está gorda, si está placa, él tan solo quiere amar, 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 amar Música El gato blanco, el gato blanco, el gato blanco No tiene compromiso, solo quiere andar de gato Música El gato blanco, el gato blanco, no tiene compromiso, solo quiere andar de gato Música Música Música